Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Acá en el torneo Resistencia Norte me desempeño junto con otros tres compañeros como organizadores Estamos a cargo de CAFE, CHACAIA, que hay torneo Venimos, tenemos que instalar las mallas, traemos la implementación, los petos, los balones Conseguimos los jueces y estamos siempre programando Y en constante comunicación con los participantes Pero el primero sí lo va a ver El primero sí lo va a ver Sí, yo ayer le hablé a todos, todos bien El torneo de microfútbol Resistencia Norte es un proyecto interno de La Barra El cual realizamos y fue pensado para fomentar la hermandad Para fomentar como que el compañerismo dentro de la misma barra Todos somos hinchas del Medellín Entonces es como una oportunidad de integrarnos y de compartir más allá de los partidos que estamos del Medellín en el Atanas El torneo Resistencia Norte de Microfútbol es un parche O sea, es un lugar de distracción Pero más que distracción es integración, es familia El primer torneo fue en el 2011 Se contó con más o menos, creo, cerca de 16 equipos Los cuales todos eran de La Barra Y ahí anualmente seguimos haciendo el torneo Y cada vez fue aumentando la cantidad de equipos Se fue agregando la gente, no solo de La Barra, sino de La Hinchada Y algunos barrios salen hasta dos, tres equipos En ese momento es la sexta versión del torneo que hacemos anual Y hemos hecho ya dos torneos vacacionales Los Zunéricos ha sido como el equipo más regular dentro del torneo Y para mí, pues es como el mejor calificado Bueno, nosotros los Zunéricos en el torneo somos, creo, que una insignia De seis torneos que hemos, pues, que se han hecho oficialmente Hemos participado en los seis, hemos jugado cinco finales E infortunadamente solo hemos podido ganar una En esa final que ganamos todos los parches Todos los otros equipos menos, pues, contra el que jugábamos Nos hacían barra porque sí, era como el Medellín Medellín ya llevaba tres torneos seguidos sin ganar Nosotros tres torneos seguidos sin ganar Entonces, fue como quitarnos esa sal y sí, quedamos campeones Quedó campeón en el rojo, todo fue felicidad Y son pelados que desde el combo en la barra han crecido juntos Entonces, vienen acá y lo que hacen, creo, dos, tres veces a la semana En el barrio de ellos, vienen y lo demuestran acá con buenos resultados Venga, 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 salta, venga, salta Bueno, el nivel del torneo en lo futbolístico es excelente Tenemos equipos muy buenos, pelados que uno dice que por cosas del destino No están en la profesional del futbol sala O que de pronto, pues, apenas como está empezando el torneo O quizás de pronto, o porque simplemente somos aficionados Y nos gusta espelarnos las rodillas en la calle Nosotros, pues, llevamos siete años, ocho años jugando juntos Tenemos pelados que vienen desde una escuela de futbol que tuvimos en el barrio hace varios años Y a nivel, pues, de que el torneo va evolucionando Se ve la evolución también del rendimiento de los equipos y de los jugadores Se puso complicado cuando estábamos menos, pero al final se consiguió lo que el profesor quería Saludos a la hinchada que confió Esperamos pasar, mamar todas La única condición es ser hinchas del Medellín Hay gente que asiste a otras tribunas, a otras barras Igual tienen cabida, pues, acá en el torneo Resistencia Norte Es un lugar en el que venimos a distraernos, alejarnos de tantas cosas, de los barrios problemas Aquí venimos a divertirnos, a celebrar, a recochar y a compartir Gracias al torneo, muchos pelados se han ido conociendo y han aprendido ese respeto La invitación es a que participen y ojalá el futuro siga creciendo cada vez más el torneo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!